Este es otro de los vídeos que me habían consultado en innumerable cantidad de comentarios. Me pedían que hablara sobre sistemas constructivos prefabricados y muy especialmente sobre este, el sistema de steel framing. A ver, probablemente a lo mejor no lo conozcas, pero lo vas a identificar fácilmente. Es aquel sistema que utiliza un esqueleto básico de estructura metálica y que después lleva placa por dentro y por fuera. Es el típico sistema con el cual los norteamericanos suelen hacer sus viviendas. La verdad que me tomé un tiempo prudencial como para armar un vídeo porque quería que fuera jugoso, que tuviera datos útiles, que pudieras tener comparativas de costos, comparativas con el sistema tradicional y ventajas y desventajas bien objetivas. Creo haberlo logrado. Mi nombre es Marcelo Seiya, soy arquitecto y te invito a ver este reporte completo, completo, completo del sistema Steel Frame. Veamos un poco cuáles son las principales diferencias entre este sistema constructivo, el de steel framing, con el sistema tradicional. Creo que en general, si bien las diferencias son bastante amplias, hay tres diferencias fundamentales. En principio, ¿cómo se construyen las paredes? En el sistema tradicional, y cuando llamamos el sistema tradicional es el que normalmente vemos en todas nuestras casas, que es el sistema de armar paredes de mampostería. ¿Qué quiere decir mampostería? Mampuestos, ladrillos puestos a mano. Ladrillos que podrán ser de barro cocido, de cerámica, de hormigón, de cemento, el que vos quieras. Pero en realidad es un sistema artesanal que consiste en pegar ladrillos con mezclas que son húmedas y con reír. Después terminabas con revoques que también son húmedos. Y se le llama justamente sistema húmedo, porque tienen su componente principal, el uso de agua. Este sistema es el que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Como diferencia y como contrapartida, el steel framing lo que plantea es una construcción absolutamente en seco, donde se utilizan elementos con un componente industrial muy alto, que prácticamente no tienen transmisión de humedad. La segunda gran diferencia, y esta es fundamental, tiene que ver con la rapidez constructiva. Ya vamos a ir avanzando sobre este tema, pero te digo a manera de datos general, con este sistema, con el steel framing, podés levantar una casa en la mitad del tiempo que lo harías con el sistema tradicional. No es poca cosa. Y la tercera gran diferencia tiene que ver con el manejo de las aislaciones. Con este sistema prefabricado, en realidad se resuelve muchísimo, pero muchísimo mejor, todo lo que tenga que ver con aislaciones. ¿A qué me refiero? Con el manejo del frío y del calor, con las aislaciones que tienen que ver con la humedad, las aislaciones hidrófugas, y con las aislaciones acústicas, todo el manejo de ruidos. Ya vamos a ver por qué se resuelve mejor y te vas a dar cuenta que en este sentido es un paso hacia adelante muy importante. Yo no quiero transformar este video en un compendio de cuestiones técnicas. No me gusta, me aburre mucho y no creo que sea tu intención. Pero necesariamente, para explicarte cuáles son las ventajas, las desventajas, la conveniencia o no de este sistema, tengo que darte un panorama con un pantallazo general de en qué consiste, para que sepamos qué estamos comparando. Así que entonces vamos a ver cómo está compuesta, por ejemplo, una pared en el sistema Steel Framing. Lo primero que contamos, lo que hay que hacer para cualquier construcción de este tipo, es tener una base o una platea de hormigón. Básicamente la platea de hormigón no es nada más ni nada menos que una loza, una loza de hormigón de concreto, armado, que tiene hierro obviamente, de un espesor de 10 a 15 centímetros, que suele tener vigas o ensanches debajo de donde van a ir las paredes. Esto, en el caso de que es una vivienda en planta baja, sobre un terreno medianamente liso, se hace directamente sobre el terreno e interponiendo una capa o un film de polietileno que lo impermeabiliza de las variaciones de humedad que pueda llegar a tener la tierra de por sí. Pero básicamente no es mucho más que eso. Esto nos da como una platea pareja y lisa, sobre la cual hacer el verdadero montaje del sistema que vamos a ver a continuación. En este caso tenemos una mini maqueta de una pared hecha con el sistema Steel Framing, que nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo se da a partir de esa platea de fundación, cómo va creciendo la construcción. Básicamente lo que tenemos en un principio es una estructura, esta estructura de perfiles metálicos que se van atorrillando al piso, son perfiles muy livianos, que no transmiten mucho peso a la estructura de la casa, pesa muy poco, por eso también la estructura de la platea de fundación no precisa tener grandes fundaciones. Pero digamos que una de las grandes ventajas es que este sistema que forma el esqueleto de todas las paredes es muy liviano. Te decía, está hecho con perfiles galvanizados que resisten muy bien la corrosión y se van colocando básicamente cada 40 centímetros. Ya vamos a ver por qué. Digamos, de esa forma lo que hacemos, esto funciona como un micro columna que reemplazan las vigas y las columnas que normalmente usamos en los muros de construcción tradicional. Bueno, esta es la estructura de las paredes. Ahora vamos a tratar de ver en principio lo que ocurre de aquí para afuera, para el exterior. La capa que le sigue es esta, esto que se llama OSB. Es una, básicamente es una sigla en inglés que lo que quiere decir que habla de una panel, digamos, hecho con astillas y con fibras o hebras de madera que se van entrelazando entre sí, se comprime en alta presión con colas, con resinas muy, muy, muy fuertes y a altas temperaturas. Como consecuencia queda un panel muy rígido. En algunos casos puede ser reemplazado por fenólicos y demás, pero lo que más se utiliza es esto, una placa OSB que se atornilla la estructura y le da rigidez en este sentido. Rigidiza toda la casa y le da estabilidad. Pero básicamente es un panel que se utiliza con ese fin. Siguiendo con la secuencia desde la estructura hacia afuera, lo que sigue es una parte muy importante. Es esta placa, perdón, esta placa, esta lámina que cumple un rol fundamental dentro de la estructura. Básicamente se trata de una lámina de polietileno que cumple como el efecto piel. Se lo llama barrera de aire, de humedad y viento, digamos. Pero básicamente está compuesta por una lámina de polietileno que como te decía cumple el efecto piel. ¿Por qué? Porque impide el paso de la humedad, que la humedad penetre aquí sobre la placa y a su vez le permite respirar. Permite que el vapor de agua que puede generarse acá al interior pueda secarse hacia el exterior. Te decía efecto piel, vos cuando te mojas la humedad no penetra, pero sí tenés los poros abiertos como para poder transpirar. Esto cumple el mismo sentido y vamos a ver que esto cumple un rol fundamental dentro de todo este sistema. Siguiendo el camino hacia afuera llegamos a la parte final, a lo que se ve desde el exterior. Lo que se usa más comúnmente como para finalizar este tipo de vivienda o este tipo de paredes es la placa cementicia. Básicamente es una placa compuesta por cemento que viene en distintos espesores que vienen en tamaños de 1.20 por 2.40, se atornilla la estructura, puede quedar de esa forma. En algunos casos también se utilizan estas placas cementicias que suelen tener una, no sé si se va a ver ahí, como una malla de fibra de vidrio que le da una mayor elasticidad. Y si no, lo más común es que veas estas placas cementicias pero colocadas lo que se llama el siding o seeding. Es muy común verla en las construcciones norteamericanas, las casas de estilo americano digamos. Básicamente están compuestas por la misma placa, esta misma placa que tiene una textura simil madera, en algunos casos también es lisa. Tiene 20 centímetros de ancho y viene por longitudes mucho más amplias. Lo que se va haciendo, se va colocando como una especie de serrucho. Y le da una terminación bastante agradable. Luego después de eso se termina con pinturas, revoque plástico, etc. Pero después vamos a ver lo que para mí es el recubrimiento ideal para el exterior y vamos a ver en qué caso se utiliza y cuáles son los beneficios. Bueno, hasta aquí lo que es el sistema de paredes desde la estructura hacia afuera. Pero ¿cómo se termina para adentro? ¿Cuál es la terminación interior? ¿No están faltando muchas cosas? Sí, están faltando algunas cosas. Pero para ello vamos a tener que dar vuelta a la placa como para explicarte lo mejor. Estamos en el interior de la estructura para adentro, estamos en el interior de la casa. ¿Cómo se termina este tipo de paredes? En principio digamos que es el momento ideal para pasar todas las instalaciones. Electricidad, gas, agua. Por lo general ya tienen estos troquelados, estos agujeros que permiten pasar con las cañerías. No hay que romper nada, absolutamente nada. Y si no se puede practicar algún agujero para adaptarlo a la medida que tengamos que llevar a las cañerías. Pero una vez instaladas todas las instalaciones internas, o sea, una vez colocadas todas las instalaciones internas, lo que se hace, a esto hay que darle una aislación térmica. ¿A dónde está la aislación térmica? Porque acá el calor y el frío pasan como tiro, digamos. Bueno, lo que se utiliza en estos casos es revestir estos espacios que quedan entre la estructura, cada 40 centímetros, con lana de vidrio. Lana de roca, lana mineral, lo conocerás por distintos nombres, que van rellenando estos espacios. Se colocan bien aprisionados. Digamos, esta es una de 50 milímetros. Yo creo que lo ideal sería utilizar una de 100 milímetros, de 10 centímetros de espesor. En algunos casos viene con esta, con una lámina casi imperceptible. Y en otras, como esta, que tienen una lámina de aluminio que funciona como barrera de vapor. Barrera de vapor, esto es muy importante, te lo voy a explicar en este video. Fíjate, porque esto depende de evitar absolutamente las condensaciones. En algunos otros casos, en lugar de la lana de vidrio, lo que se utiliza es el poliuretano proyectado, que es mucho mejor porque penetran todos los rincones y rigidiza toda la estructura. También se suele usar la celulosa proyectada, que es un material que cumple la misma función y es un poco más ecológico. La terminación interior, lo que vas a ver como aparente, digamos, como el interior de la casa, básicamente se termina con placas de yeso. Acá le llamamos, nombre comercial, Durlock. En tu lugar quizás lo conozcas por tabla roca, roca yeso, pladur. Pero básicamente estamos hablando de una placa de yeso aprisionada entre dos láminas de cartón. Lo que se hace, no casualmente, estas placas vienen en largos de 1,20, anchos de 1,20 por 2,40 metros de altura, que coinciden exactamente con tres espacios, por eso te hablaba que se colocan cada 40 centímetros. Esas placas se atornillan sobre esta estructura, luego se le coloca una cinta de unión, se masilla, se lijan y se pintan y queda como una pared común y corriente del sistema tradicional. Perfectas sin ninguna unión aparente. Hasta aquí vemos más o menos o meramente de qué se tratan las distintas partes de este sistema. Pero vayamos a las cuestiones más jugosas, a cuáles son las ventajas y las desventajas del steel framing. Hablemos primero de las ventajas. Y voy a arrancar con una que no es tan evidente, que no todo el mundo la tiene en cuenta, que es la menor ocupación de superficie de los muros. En general, el espesor que tiene una pared del sistema steel framing está alrededor de 15 centímetros. Si hacemos un promedio de lo que son las paredes construidas con ladrillos, estamos hablando de espesores promedios, entre las de afuera que son más gruesas y las interiores que son más finas, de alrededor de 25 centímetros. Tenemos el espacio que ocupan los muros sobre el piso, se reducen con este sistema en alrededor de un 8%. Por ejemplo, supongamos una casa de 100 metros cuadrados, el menor impacto que tienen el grosor de las paredes en la superficie de la casa, pueden llegarte a hacer ahorrar aproximadamente 8 metros, 8 metros cuadrados directamente. Mira, pero 8 metros cuadrados no tienen mucha incidencia. Bueno, es la mitad de lo que me diría un dormitorio promedio. No es poca cosa, vale la pena tenerlo en cuenta. Segunda gran ventaja, tiene que ver con esto. No hay humedades de base. A ver, en el sistema tradicional, todos sabemos que manejamos ladrillos y materiales que en realidad son porosos. Esos materiales, cuando se asientan sobre los cimientos y sobre el terreno, suelen transmitir humedad. La humedad pasa desde la tierra, atraviesa los cimientos y sube por los muros. ¿Cómo logramos bloquearla? Y bueno, tiene que haber una capa aisladora que bloquee ese ascenso de la humedad e impida que suba y que penetre por las paredes. Cuando falla, o está mal hecha, o no existe porque la casa es muy vieja, tenemos los problemas que ya conocemos todos y que pretendimos solucionar. Yo acá te voy a dejar un video donde están los tres mejores sistemas dentro de lo tradicional para solucionar la humedad en paredes. Pero sabemos que cuando no está bien ejecutada la capa aisladora, vamos a sufrir, seguramente. A diferencia de esto, el sistema Steel Frame trabaja con elementos que no son porosos o no transmiten la humedad. El asiento de las paredes sobre la loza hasta suele tener interpuesto debajo una banda selladora que impide a su vez el posible pasaje de humedad que puede haber de la loza hacia las paredes. Pero aún así, esa platea de fundación está montada sobre una estructura completa, un manto de polietileno plástico que impide el contacto de la humedad directa del terreno con la loza. Entonces, la loza no se humedece, las paredes tampoco se humedece. Tercer gran ventaja, una mayor aislación térmica y acústica. Estas paredes normalmente tienen en su interior una aislación acústica y térmica que los hace funcionar muy pero muy bien para todo lo que es pasaje de calor y frío del interior a exterior. Desde este punto de vista, este sistema lo resuelve muchísimo mejor. Y no solamente que esta consecuencia, no solamente se traduce en un mayor confort térmico dentro de la casa, sino también que hay un importante ahorro de energía utilizada para calefaccionar o para refrigerar la casa. Hay que tenerlo muy en cuenta porque esto es una reducción de costos que en realidad lo ves a lo largo del tiempo. Otra de las grandes ventajas es el ahorro en fletes. El ahorro en fletes, a ver, cuando nosotros construimos dentro del sistema tradicional, todos los materiales llegan a la obra cargados en camiones, obviamente. Vos dirás, pero a mí qué me interesa eso porque yo pago la bolsa de cemento, pago los ladrillos, pero puestos en la obra. Pero realmente ese costo de fletes, de traslado desde el comercio donde lo estás comprando a tu obra, está cargado en el precio de materiales. Y en ese sentido, con el sistema Steel Frame, tenemos una ocupación, un costo de traslado de fletes muchísimo menor. Mirá, para que lo entiendas perfectamente, en un camión donde entrarían todos los ladrillos que llevaría para hacer una casa de 50 metros cuadrados con el sistema tradicional, se puede meter todos los materiales que son necesarios para construir una casa con el sistema Steel Frame. Eso te da una medida de la diferencia enorme de movimientos dentro de la obra. Hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y otra de las grandes ventajas, quizás una de las mayores, es el menor tiempo de construcción. Ya habíamos hablado, te lo había adelantado al principio. En general, las estadísticas dicen que los tiempos de construcción se pueden reducir entre un 30 a un 60%. Si partimos de la base que hablamos de la mitad del tiempo, digamos, por ejemplo, que una construcción tradicional, la construcción de una casa, lleva más o menos aproximadamente 12 meses. Con el sistema Steel Frame lo podríamos hacer alrededor de 6 meses. Es un ahorro muy importante en tiempo y yo creo que a todos nos va a seducir. En especial aquellos ansiosos que no aguantan los tiempos de obra y que quieren habitar la casa urgente. O precisan habitarla porque necesitan dejar de pagar un crédito o un alquiler. O simplemente precisan que esté lista para poder alquilarla o venderla. Es un detalle que creo que es una de las mayores ventajas del sistema y que hace a muchos decidirse por una construcción Steel Frame. A ver, no todas son rosas. Siempre hay un pero para cualquier sistema. Pero para poder explicarte las desventajas del sistema Steel Frame, vamos a tener que pasar a otra parte del estudio, a exteriores, para poder explicarte de mejor manera, con una mini maqueta que tengo que te va a ayudar a entender por dónde vienen las desventajas de este sistema. Habíamos hablado de las ventajas del sistema Steel Frame, pero nos quedan pendientes las desventajas. Y en este sentido quiero ser absolutamente sincero. No hay sistema perfecto o por lo menos que requiere algunos cuidados especiales. Y vamos a ver algunas de estas desventajas. La primera de ellas tiene que ver con esto. Este sistema tiene dos materiales que son muy sensibles a la humedad y que requieren de mucho cuidado. El primero de ellos, y el de mayor cuidado, es este. La placa de OSB. Esta placa, te imaginarás, es madera. Es un material orgánico y muy sensible a la humedad. Por eso requiere de un adecuado recubrimiento con este, con esta lámina. Con esta lámina que yo te mencionaba, que es la barrera de agua y humedad. De viento y humedad. En realidad este sistema tiene que estar muy bien colocado. Los solapes entre un rollo y otro tienen que ser bien encintados. Los encuentros con las aberturas tienen que estar muy bien resueltos. Las terminaciones de paredes es fundamental porque si llega a pasar humedad, esta placa se deteriora y hay que reemplazarla. Y el otro gran material que sufre también mucho la humedad es la placa de yeso que hace de terminación. Básicamente te darás cuenta, es yeso entre cartón, no puede haber nada más permeable a la humedad. ¿Qué ocurre? Cuando hay alguna pérdida en alguna tubería, en alguna cañería de agua o desagüe, eso se traslada enseguida a la placa de yeso. La placa de yeso se hincha, hay que reemplazarla. En realidad lo que hay que hacer es abrir una ventana, corregir el problema que está originando ese deterioro en la placa y se vuelve a armar. Como contrapartida, digamos, la buena noticia es que es muy fácil de detectar este problema porque se ve enseguida en la placa. Y también muy fácil reemplazarla porque, como te decía, se abre una ventana, se reemplaza por un sector nuevo, se masilla, se lija y ya está. Otra de las supuestas desventajas que tiene este sistema es esto que llamamos los puentes térmicos que se generan. Nosotros tenemos perfiles en cada 40 centímetros a los cuales le colocamos lana de vidrio. Pero por estos perfiles se transmite el frío y el calor mucho más fácilmente que por la lana de vidrio. Entonces, si uno pudiera ver por el lado de adentro este sistema, se daría cuenta que tiene una temperatura en coincidencia con el perfil y otra en el sector de la placa donde está la lana de vidrio. En este sentido, me parece que hay una propuesta superadora que es ese sistema que yo te proponía como para terminación que reemplaza la placa. Me parece que lo ideal es revestirlo con este material, con el polistireno expandido que, en realidad, yo recomiendo el extruido. Fíjate que es mucho más duro, pero en un espesor por lo menos de 5 centímetros. ¿Cómo se coloca? Se atornilla sobre esta estructura y lo que forma es un sistema parecido a esto, a esta mini maqueta, digamos. Hagamos de cuenta que esta es la placa de polistireno expandido de alta densidad, el polistireno extruido, vamos a decir, que se rellena con una masa que se llama base coat o pasta base, digamos, o capa base, que lleva también una malla de fibra de vidrio y otra capa por encima. Esta malla cumple la función de minimizar las posibilidades de fisuras. Aparte, por sobre esto, que queda una superficie muy dura, se puede terminar con pintura, revestimiento plástico, piedra, lo que quieras colocar. Ahora bien, ¿para qué te cuento esto? De esta forma, lo que evitamos es que, al aislar la pared por fuera, se generen esos puentes térmicos, o sea, que esto se enfríe o se caliente tan fácilmente. Y no solamente eso, tenemos una aislación doble, porque tenemos la aislación que genera el polistireno expandido, más la aislación que viene dada por la fibra de vidrio o el poliuretano que tenga interiormente. Te aseguro que lo que te queda es una cueva, realmente una casa con un confort térmico inigualable. Y el último inconveniente, así digamos, tiene que ver con un término de nombre difícil. Le llaman inline framing. Te lo paso en limpio para que sea más fácil de entender. En general, cuando uno hace una casa con este sistema en dos plantas, hay que tratar de que, en principio, las paredes de arriba coincidan con las de abajo, para que haya una transmisión de cargas desde el techo, por la que se traslada la pared y vayas hacia la planta de fundación. El problema, digamos, surge cuando tenemos esto, cuando las paredes superiores no coinciden con las inferiores. Esto nos obliga a tomar ciertos recaudos de engrosamiento de estructura sobre la parte de la planta baja para recibir esas cargas que vienen desde arriba. Esto, obviamente, se traduce en mayores costos y hay que tenerlo en cuenta porque no es un sistema tan amable como el tradicional en el sentido cuando queremos hacer diseños un poco más complejos. Llegamos a una parte que yo sé que le va a interesar a todo el mundo. ¿A quién no le interesa? Costos. Porque, a ver, todo puede ser muy lindo, pero si está lejos de tu presupuesto, se termina el video en este momento. Por eso la intención es no esquivar esta parte y hablar de los verdaderos costos de construir con este sistema. Yo diría, hice una investigación bastante exhaustiva sobre este tema, por lo menos para ver en el mercado aquí en Argentina, y me he encontrado con empresas que dan obras en Steel Frame, llave en mano, llave en mano me refiero terminado, con la plata incluido, con listas para habitar, en alrededor de 450 dólares por metro cuadrado, para hablar de una moneda que nos englobe a todos. Ese valor puede llegar a encarecerse, depende del sistema, depende de la empresa o el grado de terminación que tenga el interior o las terminaciones generales de la casa, hasta llegar alrededor de 600 dólares por metro cuadrado. Como contrapartida del sistema tradicional, en general y de acuerdo a revistas especializadas que están estudiando mes a mes con cómputos y presupuestos, nos están hablando de un valor por metro cuadrado de entre 600, en el mejor de los casos, hasta 650 dólares por metro cuadrado y aún más. Primera conclusión y en el mejor de los casos, el sistema Steel Frame nunca, pero nunca, nunca, nunca debería ser más caro que el sistema tradicional. En todo caso diría que a igualdad de condiciones y condiciones generales que ahora vamos a ver, estamos hablando de un ahorro a favor del sistema Steel Framing entre 10 y 15%. Primer gran mito, me incluía también yo, en que pensaba que realmente este tipo de obras salía muchísimo más caro y no es así. Y acá valen dos aclaraciones importantes. Estos valores tienen que ver por lo general con costos de empresas, insisto, que dan todo llave en mano, que tienen la experiencia constructiva de poder entregar una obra en el tiempo y forma, pero que están radicadas por lo general en grandes centros urbanos. Si tu caso es, estás habitando una zona geográfica muy alejada de centros urbanos, quizás estas empresas deban correr con costos adicionales para trasladarse a tu lugar y poder construirte tu casa. Costos que tienen que ver con, bueno, con fletes, con costos de traslado, estadía, viáticos, transporte dentro de la obra, alquiler de maquinaria. Todo esto puede hacer cambiar estos números que yo te comentaba al principio, insisto, pero nunca elevando demasiado de los costos. Pero hay que tener en cuenta que hay que evaluar mucho cuando uno va a contratar una empresa, a ver que esté dentro de un radio más o menos cercano a la zona en la cual nos encontramos. Y la segunda cosa que creo que debes estar pensando, yo soy adivino, estoy seguro que en tu casa estás haciendo este razonamiento, y vas a decir, no, pero en mi zona ni por asomo voy a gastar esa cantidad de dinero por metro cuadrado. Estoy seguro que los valores son mucho más bajos. Y sabés que es muy probable que así sea. Pero como siempre digo yo, no quiero hacer una comparación de peras con manzanas. ¿Por qué? Me atrevo a decir casi con total seguridad, que cuando uno evalúa costos de construcción en sistemas tradicionales, en general estamos hablando de obras, a ver, llamaríamos así como, acá le diríamos floja de papeles. En este sentido, que por lo general estamos haciendo con grupos de trabajo, a lo mejor informales, donde no estamos contemplando cargas sociales, seguros, y toda esta cuestión que nos da cierta tranquilidad en la obra. Los materiales seguramente no todos se consiguen vía una factura de por medio, digamos. Entonces, quizás en este sentido, todos estos costos, que sí o sí debe asumir una empresa que tiene que ejecutar una casa en steel framing, hagan que las comparativas sean distintas. Y creo que en ese sentido hay que pensar seriamente cuando uno hace este tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué quiero pagar todas estas cuestiones de cargas sociales, seguros? Y hay que asumir que hacerlo, no por estar acostumbrado a hacerlo de esa forma, uno no queda más desprotegido. Y en realidad siempre es mejor pagar un número cerrado sin tener que andar gestionando la compra de materiales, renegando si vino o no el bañil, si los tiempos se alargan, si el electricista no entró a tiempo, y concentrar todo en una empresa que resuelve todas estas cuestiones de por sí sola. Obviamente cobrando los costos fijos, pero dentro de valores que, insisto, nunca, nunca, nunca deberían hacer que la construcción en steel frame sea más cara que la construcción tradicional. Y vamos a la parte que seguramente te va a resultar más jugosa todo este video, porque son las conclusiones finales, donde hacemos un análisis final de si te conviene o no te conviene construir con este tipo de construcción en seco. Yo voy a repetir una cosa que una vez he leído un tiempo atrás, que me parece muy gráfica, y que refleja una realidad a veces difícil de comprender. En general uno se ha ido acostumbrando, muy naturalmente, a dejar de escribir cartas y mandar correos electrónicos. Nos hemos acostumbrado también muy naturalmente a dejar de alquilar películas en el videoclub, y bajarlas, bueno, verlas en televisión por cable, o mirarlas en alguna de las plataformas que tan de moda están en este momento. Nos hemos acostumbrado también que los celulares ya no se pueden hablar, no solamente se puede hablar, sino se pueden sacar fotos y hacer un millón de cosas, navegar por internet. Todo ese cambio tecnológico que ha sucedido en las últimas décadas, no se ha reflejado de la misma forma en la construcción. Si bien la tecnología ha ido avanzando, nos cuesta mucho, pero mucho, mucho, superar la etapa del ladrillo. Seguimos teniendo una cultura ladrillera muy importante. Aquí en Argentina, por ejemplo, cuando se habla de salvaguardar los ahorros, se dice invertir en ladrillos. Seguimos pensando, asociando la construcción a una construcción ladrillera tradicional. Y cuesta mucho ir incorporando nuevas tecnologías. Fui fíjate, el sistema tradicional básicamente trabaja con cuatro materiales. Cemento, arena, hierros y ladrillos. Por otro lado, el sistema Steel Frame incorpora materiales que tienen un alto componente industrial. Materiales sintéticos, materiales todos industrializados. Que creo que han venido a generar como una especie de una verdadera revolución en todo el sistema constructivo. Pero que nos cuesta mucho aceptar e incorporarlos a nuestra propia realidad. Dicho sea de paso, y no quiero que sean todas flores para este sistema, ni creo que sea una revolución, también estamos sometidos a problemas que pueden llegar a devenir de una mala ejecución con este tipo de sistema. Es importantísimo, primordial y debería ser lo básico, que una casa en Steel Frame la haga una empresa dedicada a eso. Porque si pretendemos hacerlo de la forma tradicional, un sistema constructivo que está pensado para otro tipo de tecnología, corremos el riesgo de utilizar materiales que no sean de buena calidad, mano de obra que a lo mejor no sea entre nada y que no conozca los secretos. Y seguramente vamos a tener problemas, porque el combo de malos materiales y mala mano de obra, necesariamente la ecuación va a dar problemas. Pero dicho sea de paso, esto es trasladable también al sistema tradicional. De nada vale utilizar materiales baratos o de inferior calidad, o mano de obra poco entrenada. Porque también las mismas cuestiones, los mismos problemas, los vamos a sufrir como con cualquier otro sistema constructivo. Y un par de ideas que tienen que ver con el corolario de toda esta cuestión. Desde mi experiencia de estar haciendo casas con el sistema tradicional desde hace muchas décadas, tengo que dar mi visión real del asunto. No voy a hablar a favor del sistema tradicional de por sí, porque estoy acostumbrado a hacerlo. Pero voy a hablar realmente de una tendencia que hay que reconocer que es así. Yo creo que a corto o mediano plazo, el sistema de construcción prefabricado, y en especial el steel framing, va a ir desplazando al sistema tradicional, al de casas hechas con ladrinos. Ojo, este sistema no va a desaparecer, va a seguir existiendo. Pero necesariamente nos vamos a ir rindiendo hacia la serie de ventajas que plantean construir casas con este sistema. Desde la rapidez, la modulación, la posibilidad de tener resueltas las aislaciones mucho más eficientemente. Y la otra consecuencia es que, en la medida que empecemos a acostumbrarnos a ver casas cerca de nuestra propia vivienda, casas hechas con steel framing, seguramente vamos a empezar a pedirlas. Y al aumentar la demanda, seguramente también va a aumentar la posibilidad de que haya cada vez más empresas que presten este servicio de construcción de casas. Y con esta aparición de nuevas empresas, seguramente tendremos reducciones de costos en valores por metro cuadrado. Cosa que lo va a hacer doblemente atractivo. Así que creo que hacia esa tendencia vamos. Hay que reconocerla. Realmente hay que pensar seriamente si no conviene ir mirando con mayor cariño a este tipo de casas prefabricadas que normalmente, históricamente, han estado mal vistas por una sensación de precariedad pero que lejos están de ser precarias en este sentido. Al contrario, son en muchos aspectos muchísimo mejor. Bueno, y llegamos al final del video. Yo quiero agradecerte infinitamente, infinitamente la paciencia que has tenido de llegar hasta aquí, de haber aguantado. Yo sé que hablo mucho, pero por ahí quiero transmitir lo que me parece que son informaciones importantes en muy poco tiempo y a veces hago un palabrerío enorme. Pero bueno, creo que el sistema justificaba. Me parece que hay información que es necesario conocer y vista desde otro punto de vista también. Por eso te digo que si te resultó útil, si lo encontraste de que te allanó un poco el panorama, te clarificó un poco las ideas, bueno, déjanos un me gusta, nos ayuda mucho. Compartilo con amigos porque estoy seguro que tenés algún amigo o algún conocido que está atravesando por esta etapa de decidirse por construir su casa y quizás esta nueva visión de las cosas también le sirva. Así que no te olvides de compartirlo y suscribirte al canal, activar la campanita de notificación. Como digo siempre, somos una comunidad que seguimos creciendo, ya somos casi 110.000 personas. Así que la idea es que seamos cada vez más grandes. Las buenas ideas o las ideas, así sea para disentir, creo que tienen que circular. Es la idea con la cual uno hace este canal. Gracias, insisto, que te hayas quedado hasta aquí y seguramente nos vamos a estar viendo en una semana con un próximo video y si no, seguramente en unos minutos cuando tengas la posibilidad de recorrer los más de 50 videos que te abordan distintas temáticas y que están contenidos en este canal. Hasta pronto. Chau.